Ya son 16 días de la guerra en Ucrania. Hoy la noticia es que el presidente Joe Biden se comprometió a evitar una confrontación entre la OTAN y Rusia, porque esto podría llegar a provocar una tercera guerra mundial. Un nuevo cerco a Rusia en medio de su invasión a Ucrania. Estados Unidos pretende, junto con el G7 y la Unión Europea, excluir a Moscú del régimen de reciprocidad que rige el comercio mundial. Cada una de nuestras naciones tomará medidas para negar el estatus de nación más favorecida a Rusia. Rusia se sumaría hacia Cuba y Corea del Norte como los únicos países excluidos por la primera potencia mundial en el principio que sirve de base para la mayoría de las relaciones comerciales internacionales. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió hoy durante el cierre de la Cumbre de Líderes de la Unión Europea, celebrado en Versalles, que Rusia se enfrentará a nuevas sanciones masivas si la guerra continúa en Ucrania. Este viernes, las tropas rusas intensificaron su ofensiva en Ucrania, donde bombardearon por primera vez la ciudad de Dnipro, en el centro del país. Allí tres misiles destrozaron edificios y una fábrica de zapatos, y le ocasionaron la muerte a un guardia de seguridad en el lugar. Además, dos aeródromos militares también fueron atacados en el oeste del país y el cerco en torno a la capital Kiev continúa. El Kremlin apuntó que ciudadanos sirios y de otros puntos de Medio Oriente podrían ser autorizados a combatir junto a las fuerzas rusas en Ucrania, algo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó. De hecho, los países occidentales manifestaron su preocupación durante el Consejo de Seguridad de la ONU por la posibilidad de que Rusia use armas químicas en Ucrania, como lo hizo en el pasado el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Esto dicen ellos a partir de falsas acusaciones de Moscú al señalar a Kiev de tener un programa de armas biológicas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recalcó hoy desde Turquía que la Alianza del Tratado del Atlántico Norte tiene la responsabilidad de impedir que este conflicto se intensifique más allá de las fronteras de Ucrania y que se convierta en una guerra abierta entre Rusia y la OTAN.